... Nos disimite en su presencia el presidente que preside la agencia de la Guardia Laura Mejala se encuentra entre nosotros el licenciado el licenciado el licenciado Felipe Ángel González Adanis cuando los 19 estados del ICAT intentaban adaptar su realidad en el molde de la revolución del año 1815 estados como Oaxaca y Michoacán comienzan a adaptar a su población indígena que venía de la complacencia rohispana a la legalidad indígena otros como Veracruz puerta del comercio renuncia al comercio interior ante la federación y se conforman con ser solo en esta guerra recordemos que la historia de la conquista viene precisamente por Veracruz y por tanto el estado de Veracruz se invocaba a derechos diferentes y priores de los demás estados luego de hoy con nuestra parte debe informarse que sea una identidad de tránsito con criollos inmigrantes extranjeros que tenían una relación de amor y odio con los de amor pues por los contrabandos tan importantes de las riquezas que ellos más que tenían del norte y de hoy y de tierra o las tierras tenían caminos muy importantes muy serios por ejemplo el camino a Béjar Antónimo Santander Santander en el mundo nada más que estos caminos están plagados de las ruedas y los dramatistas que traían tierras de las canas Texas y Lusia esta constitución que hoy recordamos hace no nueve años hasta el albergamiento de las tribunas y literarias estar aquí entre puras amigas y amigos agradecer especialmente al ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides por esta amable invitación que le hizo al señor gobernador del estado el ingeniero Rodrigo Medina de la Cruz quien por mi conducto les envía señor presidente de la sociedad un respetuoso saludo saludo con afecto al secretario de trabajo el ingeniero Alejandro Javier Torre saludo al iniciado maestro Francisco Javier Gutiérrez Villarreal quien representa al poder judicial del estado de Nuevo León al general brigadier Víctor Manuel González Trejo representante del comandante de la cuarta región militar y de la séptima zona militar les saludo muy especialmente y me da mucho gusto a maestros míos pero con especial afecto a quienes han ocupado en otra época de la historia de Nuevo León la Secretaría General de Gobierno a señores exsecretarios generales de gobierno que me da mucho gusto verlos por aquí maestro ingeniero Amigas Amigos señor ingeniero Francisco Garza Tamés presidente de la junta de gobierno de la Universidad Autónoma de Nuevo León lleve por favor con respeto y afecto un saludo al señor rector nuestro amigo el doctor Jesús Sáncer señoras señoras señores funcionarios públicos de los diferentes órdenes de gobierno saludo con mucho respeto sin duda a los historiadores y cronistas a los funcionarios públicos a quienes están hoy aquí presentes en esta ceremonia que conmemoramos 190 años del inicio de la vida constitucional del estado de Nuevo León en virtud de que un día como hoy pero en 1825 fue sancionada y promulgada la primera carta magna de nuestra entidad federativa la sociedad nuevo leonesa de historia geografía y estadística que preside nuestro amigo el ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides se integra por académicos e investigadores que desde hace más de siete décadas trabajan en la construcción de nuestra memoria histórica en Nuevo León junto con la asociación de cronistas e historiadores constituyen un baluarte cultural de los nuevo leoneses por ello el gobierno del estado por mi conducto les expresa su reconocimiento al trabajo que llevan a cabo sin embargo venir a hablar de historia a un grupo de historiadores y personas experimentadas en el tema podría ser considerado como un atrevimiento de mi parte en este sentido más que hablar del contexto histórico de que de este acontecimiento quiero hacer algunas breves reflexiones sobre las repercusiones políticas económicas y sociales que ha tenido para Nuevo León esta primera constitución en este documento se aprecia la vocación liberal republicana y democrática de nuestro pueblo así como la confianza en las nuevas instituciones políticas que fueron creadas lo trascendente de estos pasos iniciales por el camino de la constitucionalidad es el reconocimiento a los principios que nos han dado identidad y que han contribuido a la consolidación del estado como un polo de crecimiento y desarrollo gracias a este marco jurídico constitucional empezarían a llegar inversionistas que a lo largo que a la larga dieron a nuestra entidad el espíritu emprendedor que ahora la caracteriza las garantías constitucionales de la carta magna de 1825 así como la de 1857 fueron determinantes para que personajes como Valentín Rivero quien fue el artífice de las primeras industrias de hilados en el estado y posteriormente hombres como Isaac Garza José Calderón Vicente Ferrara Francisco Sada Muguerza y otros que sería interminable mencionar aprovecharon la seguridad jurídica para fundar las empresas insignia de nuestra ciudad y de nuestro estado como lo fueron cervecería Cuauhtémoc la fundidora de fierro y acero y la vidriera Monterrey entre otras estas empresas detonaron a nuestra entidad como la capital industrial de México con lo que Nuevo León se ha convertido el día de hoy en el principal receptor de inversión extranjera directa y nuestra zona metropolitana es ahora la región más competitiva del país y una de las más importantes de Latinoamérica decía Alfonso Reyes en su cartilla moral que el progreso humano es el ideal a que todos debemos aspirar como individuos y como pueblos así lo han entendido los nuevo leoneses de aquellos tiempos y así ha sido hasta la época actual porque si bien es cierto que hemos afrontado serios problemas los nuevo leoneses hemos encontrado siempre la forma de salir adelante con trabajo con imaginación y sobre todo con unidad precisamente el gobernador Rodrigo Medina a quien me honro en representar en esta importante ceremonia ha demostrado con creces la validez de estas afirmaciones del Regio Montano Universal ya que con empuje y determinación con unidad y coordinación con ideas innovadoras y con la participación de todos ha logrado vencer escollos que padecían que parecían insalvables como el de la ola de inseguridad que padecimos por la presencia de bandas del crimen organizado y la inmensa las inmensas labores de reconstrucción emprendidas tras la peor devastación ocasionada por un fenómeno natural como fue el caso del huracán Alex por mencionar dos casos sobresalientes que todos recordamos en la historia reciente de Nuevo León sin duda el texto constitucional de 1825 fue el punto de partida del Nuevo León de leyes e instituciones fortalecidas que hoy tenemos por ello debemos recordar y celebrar este acontecimiento como el primer paso del Nuevo León independiente por el camino de la libertad la legalidad y la soberanía nos queda la obligación a las generaciones de hoy de mantener vigente nuestra constitución sabemos que ninguna constitución ni las instituciones establecidas por ella puede hacer milagros pero sería muy difícil tener buenos gobiernos sin una buena constitución finalmente quiero felicitar a la sociedad nuevo leonesa de historia geografía y estadística por conducto de su presidente el ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides por haber tomado la iniciativa de realizar esta ceremonia en la que recordamos la constitución de mil ochocientos veinticinco e invito a todos los presentes así como a todos los neoboloneses a reforzar todos los días la vigencia de nuestra carta magna cumpliendo puntualmente todos sus procesos por su atención muchas gracias ingeniero muchas gracias gracias